Olímpica paga por mí, la culebra me la paga a mí ¿De qué? De PN y de... ¡Ah, servicios! ¿Cuánto le pagaron ahí? 105 mil ¿Está feliz? ¡Feliz! ¡Ríase, ríase! Bueno, acá te digo a mi señora, ¿cuál es su nombre? María Olga Mejía Londoño María Olga, esa culebra es de qué? De impuestos previales Oiga, trajo dos empaques de colgate, participó, contestó la clave Yo escucho a Olímpica y me río, las culebras son colgate triple acción ¿Cuánto se ganó? 313 mil, 315 mil ¿315 mil de impuestos? ¿Está feliz? ¡Ay, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Olímpica! ¡Gracias a Golgate! ¿Cuál es su nombre? El nombre Ulcolcano El nombre Ulcolcano El nombre Ulcolcano El nombre Ulcolcano 170 mil pesos ¿Eso te queda de servicio? Servicio ¿Cuál es su nombre? Ulcolcano La que una vez haya tenido una culebra tan cerca ¡No, nunca! ¡Ay, viene el colaringuito! ¡Ay, está feliz el nombre! Bueno, espídasen, díganle muchas gracias Olímpica ¡Gracias, Olímpica! ¡Gracias! ¡Sigan participando! ¡Sigan participando! ¡Vienen más ganadores! ¡Si no se ve gente! ¡Joder, me es más ganador! ¡Jajaja! ¡Que Dios los bendiga! Que Dios los bendiga ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas bendiciones a Olímpica y a Golgate-Sincripción! ¡Muchas gracias a Olímpica y a Golgate-Sincripción! ¡Gracias! ¡Gracias!